Huele como a maderita, maderita nueva. Amigos, muchos tenemos la idea de que las guitarras Martin son caras e inalcanzables, pero hay ciertos modelos que podemos encontrar aquí en Neusica que están... ¡Muy guay! Como las de Signature de John Mayer, la de David Gilmour, son bastante caras. Pero bueno, aquí en Neusica vamos a encontrar también guitarras Martin de un poquito más bajo precio. A ver, si somos realistas tampoco son baratas, pero son un precio más accesible que si ustedes son guitarristas, quizás intermedios o ya un poco avanzados, pues les pueden quedar perfectamente y se pueden adecuar a su bolsillo. Entonces aquí tenemos esta hermosa guitarra de las Little Martin LX1RE. La verdad está bastante buena, tiene un precio de $12,112 pesos mexicanos. Los precios de Martin. Exacto, los precios de Martin justamente son mucho más bajos de lo normal. Tiene una tapa sólida de Sitka, por lo cual le da un sonido bastante profesional. Ahorita la probamos ya a más detalle. Y la verdad está muy, muy cómoda. Es pequeña, es transportable. Entonces creo que es una gran opción para justamente alguien que sale mucho de viaje o que pues lleva esta guitarra a varios lados. Entonces pues vamos a probarla aquí con este micrófono. Sure, dejen su opinión aquí en los comentarios. Entonces vamos con algo rasgueado a ver qué tal responde esta guitarra. Let's rock. ¡Gracias! 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 Vamos con algo un poquito más arpegiado. A ver qué tal nos responde esta Minnie Martin. ¿Va? ¡Gracias! 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 Ahora voy a tocar otro rasgueo pero le voy a dar un poco más de ataque a las cuerdas para escuchar bien hasta dónde puede llegar esta caja de resonancia y ver también cómo responde la afinación y todo cuando ya toco con un poco más de ataque entonces me va a entrar aquí el espíritu español, voy a tocar algo según yo flamenco pero bueno vamos a darle a ver cómo se escucha wow pues qué divertido está estar probando aquí instrumentos la verdad me sorprendió bastante sobre todo la resonancia y el sustain que tiene esta guitarra a pesar de que la caja es chica pues tiene justamente estos elementos que les comento yo creo que es un detalle de construcción bastante bueno por lo cual vale la pena comprar estas series mini de Martin y bueno pues eso es todo por este video espero que les haya gustado, que se hayan divertido como yo si les interesa comprar algún modelo Martin ya sea este o otros que están apareciendo por aquí en la pantalla y también los pueden ver acá atrás, recuerden que estamos en Eusica les vamos a dejar aquí la página de internet y en la descripción un link directo para que vayan a checar todos los modelos si es que les interesa adquirir alguno y también si son de la Ciudad de México o área metropolitana pues pueden darse una vuelta por acá la verdad está muy divertido estar probando aquí instrumentos les vamos a dejar aquí en la pantalla la dirección y también los horarios para que pues se den una vuelta por acá a lo mejor nos encontramos un día y podemos platicar ¿vale? síganos en redes sociales, suscríbanse, denle like, ya saben todo eso que ustedes hacen y nos vemos muy pronto por acá en otro video, cuídense, chao ¡Gracias! ¡Gracias!